Gracias por seguir con nosotros. Nuestra próxima invitada se desempeña como asistente del presidente de Wolfson, pero cuando no está en el corre-corre de su trabajo tan importante, se dedica a investigar y a conducir su programa radial Cubaneando. Nada más y nada menos que Vivian María López. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mariela, y muy contenta de estar aquí con todos los televidentes de MDC TV. Sí, para nosotros es un placer tenerte, porque sos una figura muy importante aquí en el campus, como asistente del presidente, y también estás en nuestra programación en MDC TV con un programa que se llama Figuring the Arts. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, en ese programa destacamos muchísimo a las figuras que tenemos dentro de nuestra propia universidad a través de New World School of the Arts, que tiene todos esos programas fabulosos en el teatro, en la música, en las artes visuales, y tenemos un poco de ese talento, tanto de los alumnos que están en este momento como los que ya se han graduado, de New World School of the Arts, y tan lejos que han llegado en esas posiciones que están artísticamente. Y cuéntanos, porque tu carrera ha evolucionado de muchas maneras. ¿Cómo empezaste y hasta dónde llegaste aquí? ¿Cómo fue esa evolución? Muy bien. Estudié, bueno, mis padres son cubanos, pero ellos fueron a Puerto Rico, como muchos cubanos que emigraron a esa preciosa isla. Ahí estudié en la Universidad de Puerto Rico, comunicación pública, especializándome en radio, que siempre ha sido mi pasión. Comencé en Puerto Rico en Radio Universidad, justamente cuando estaba haciendo mi internado, pero después cuando me mudé para Miami, estuve en Radio Aeropuerto. Luego, en el año 95, empecé en la emisora de jazz de nuestra comunidad, o sea, WDNA 88.9 FM, que también se escucha mundialmente por WDNA.org. Comencé ahí haciendo un programa que se llama Fusión Latina. Lo hice por 15 años, fue premiado dos veces como Mejor Programa de Música Latina, y además de eso, tuve una oportunidad, como yo tengo mucho la parte histórica de la música cubana por mis raíces, además de porque tengo un gran amor por esa música, empecé a hacer un programa que es el que tú has mencionado, Cubaneando, con Vivian María. Y estando ya trabajando con WDNA, comencé a trabajar con el lanzamiento de Univision América, una red noticiosa a través de nueve mercados de Estados Unidos, incluyendo Miami, Las Vegas, Los Ángeles y cinco mercados de Texas también. Pero bueno, WDNA siempre he continuado haciendo mi programa cubaneando y sigo ahí muy activa. Sí, nos interesa muchísimo tu desempeño porque aquí se estudia la carrera de locución, se estudia producción, entonces nos interesa saber mucho tu desempeño. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue este título que tienes de historiadora de la música. ¿Cómo se prepara uno para eso y cómo lo incorporas en este programa cubaneando que tienes? Yo creo que la parte mucho de la historia de la música tiene que ver de mi propio, el estar desde la barriga de mi madre oyendo música cubana, luego desde pequeñita mi padre también que es un gran estudioso de la música, en la casa siempre nos preparaba con toda la información, no solamente dar el nombre de quien canta, sino qué está detrás de la escena, o sea, quién es el compositor, el arreglista, en qué año se grabó. Y entonces indagar y tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de trabajar a través de tantos años con maestros de la música cubana que han sido pilares de nuestra música, que también han aportado mucho a esa información, a esa historia, para que esa historia no se pierda. Ellos son los innovadores los que crearon todo, pero que siga, seguir adelante con las nuevas generaciones, esa información que es tan importante. Así es, y tu programa cubaneando se puede escuchar en la 88.9 FM, los miércoles de 7 a 8 de la noche. Muy bien, entonces seguimos porque nos interesa mucho, como te dije, tu versatilidad y tu manera de moverte tanto en este medio. ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros los estudiantes de Miami Dade College para seguir en esta industria y focalizarnos capaz más en lo que a nosotros nos interesa? Yo pienso que lo primero que hay que tener es mucha pasión y mucho amor por lo que uno hace. Estudiar fuerte, concentrarte en lo que deseas hacer. Tenemos, en esta maravillosa institución, tenemos fabulosos profesores que no solamente son, nos enseña la parte teórica, pero también son profesionales en su ámbito. Por tanto, es un ejemplo vivo de lo que podemos ser nosotros, ¿no? Y de lo que son nuestros estudiantes y pueden ser nuestros estudiantes. No cerrar tu mente, ramificarte lo más posible, estudiar, como dije, pero también investigar muchísimo, practicar mucho, tomar mucha seriedad en tu trabajo y como te digo, a la misma vez seriedad y a la misma vez divertirte, pero siempre yo creo que organizarte muy bien, pensar que siempre estás aprendiendo, que nunca sabes lo suficiente y siempre disfrutar todo lo que haces. Voy a poner de corazón y alma todo lo que haces. Eso, eso me parece muy lindo. Tus palabras, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Es muy especial que estés aquí en Miami-Dade acompañándonos a todos los estudiantes.